Aprende qué es Sweep Picking y cómo se hace. ¡Estad atento! Sweep Picking es una técnica de mano derecha que consiste en dejar que la púa resbale por las cuerdas. Fíjate. Ahora lo voy a tocar despacio. Si quieres profundizar en el aprendizaje de la guitarra y hacerlo conmigo, ponte contacto con mi escuela a través del link. ¡Nos vemos!